Autobuses de toda la comunidad y hasta uno procedente del País Vasco ha llegado a la famosa y cada día más popular fiesta del Ita, en Palencia. Había 10.000 entradas vendidas y los jóvenes que las compraron no han dejado de acudir pese a la lluvia intermitente. ¿Qué tal? Buenas tardes. La consejería que más dinero gestiona, Sanidad, tiene el 42% del presupuesto, aumenta la inversión por habitante. Será de casi 1.500 euros por persona. El consejero ha comparecido para detallar las cuentas y ha anunciado que se fijará por ley un plazo máximo para pruebas diagnósticas, que habrá más de 100 millones para obras y equipamiento y que más de la mitad del gasto es para personal. Son presupuestos que apuestan de una manera decidida por nuestros profesionales. Les recuerdo que Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor proporción de su gasto destina a retribuir a sus profesionales. En las Cortes habrá una tercera comisión de investigación. Ningún grupo se ha opuesto a que se investigue el fracaso de la integración de las seis cajas de ahorro de la comunidad. Podemos ya ha pedido presidir la comisión. El PSOE dice que esperaba que se investigara a los consejeros de las cajas también y el Partido Popular quiere que no se solape con otra comisión similar que habrá en el Congreso. Sorpresa en el Partido Popular de León. A última hora se ha presentado un nuevo candidato para dirigir el partido, Ricardo Gavilanes, que se enfrentaría al presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo. El PP autonómico los ha reunido de urgencia para que haya una sola lista. Educación pública, una guía que ayudará a los profesores a saber qué hacer cuando los padres de sus alumnos no conviven y hay problemas. La guía aclara cosas como que las decisiones sobre el día a día las toma el progenitor con el que el niño vive o que los progenitores pueden pedir tutorías individualizadas. Los nuevos modelos de familia y algunas separaciones conflictivas están creando situaciones nuevas que a los profesores les cuesta resolver. Imaginemos la situación de, se plantea una excursión escolar, el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa, ¿a quién el director, el tutor, a quién hace caso? Y vamos a conocer ya qué tiempo nos espera este fin de semana, Andrés. ¿Seguimos con lluvias o se tranquiliza? De momento sí, durante la primera parte del fin de semana seguiremos con el paraguas muy cerquita, pero a partir del domingo y en días siguientes tendremos ya más sol. De hecho mañana lloverá menos, pero todavía seguiremos con tiempo revuelto. Los chubascos se concentrarán en el noroeste, sobre todo en la provincia de León, aunque también caerán en el resto de la comunidad de forma más débil. Las temperaturas sin cambios importantes. Las diferentes consejerías siguen presentando sus cuentas y esta mañana ha sido el turno de sanidad. El presupuesto que maneja Antonio Saez se acerca a los 3.500 millones de euros. La media de gasto por habitante es de 1.467 euros, un máximo histórico. Casi la mitad de los ingresos se van a destinar a pagar a los profesionales de SACIL, pero hay otras inversiones destacadas, por ejemplo, en la atención primaria. 3.477 millones de euros. Es el dinero que prevé destinar este año la Junta de Castilla y León a la sanidad. De ellos, más de la mitad se destinan a la retribución de los trabajadores. Son presupuestos que apuestan de una manera decidida por nuestros profesionales. Les recuerdo que Castilla y León es la comunidad autónoma que mayor proporción de su gasto destina a retribuir a sus profesionales. Una apuesta que se refleja, por ejemplo, en mantener el 100% de la tasa de reposición. La atención especializada ve cómo su presupuesto aumenta en más de un 8% entre obra y equipamiento, pero es en la atención primaria donde el Gobierno autonómico pone un especial énfasis, con un aumento cercano al 75%. Son presupuestos que también apuestan de forma decidida por la atención primaria y que además facilitarán una importante renovación de las tecnologías sanitarias y un impulso decidido a las infraestructuras hospitalarias y de atención primaria. La inversión en sanidad registra su máximo histórico en cuanto a gasto por habitante, 1.467 euros que se destinan a cada castellano y leones. Son las cuentas de una cartera que se lleva un 43% del presupuesto total de las consejerías. En su crítica a estas cuentas, los partidos de la oposición recuerdan que el presupuesto sigue siendo inferior al del año 2010, por lo que siguen considerando que se trata de cuentas austeras. Con estas inversiones, aseguran, se consolidan las desigualdades sociales y la precariedad. Ha comentado exactamente los mismos objetivos incumplidos sistemáticamente, la misma no ejecución incumplida sistemáticamente. Estos presupuestos consolidan la austeridad, consolidan las cosas que venimos arrastrando en todos estos años. Considerando las circunstancias financieras y económicas de la comunidad, el tener 177 millones de euros más este año que el año pasado es una buena noticia. Los presupuestos, lógicamente, son presupuestos que nos parecen insuficientes para revertir el recorte acumulado que llevamos viviendo desde hace años. Para el consejero, estas críticas son de político aficionado. Ha respondido uno por uno a cada portavoz de la oposición. A todos les ha recriminado que estén más pendientes del discurso que traían preparado, que de discutir los problemas reales de la sanidad en Castilla y León. Poco importa que hoy el presupuesto se hubiera incrementado en un 12%. Ustedes seguirían diciendo lo mismo. O en un 15% o en un 20%. Porque el discurso ya le tienen hecho y ese discurso, desde luego, no tiene que ver con la realidad del presupuesto y, en mi opinión, con la realidad de la sanidad. Segunda jornada de huelga de ambulancias en Castilla y León. Los empleados han celebrado un paro de dos horas para solicitar que se equiparen sus condiciones laborales a las del resto de los trabajadores del sector en España. Esta es la protesta que se ha celebrado en varias ciudades de Castilla y León, como les decimos, es la protesta de los trabajadores del sector de las ambulancias. La Asociación Española contra el Cáncer se ha mostrado indignada porque la radioterapia para Ávila haya quedado fuera de las inversiones fijadas por el acuerdo que ayer firmó la Junta con la Fundación Amancio Ortega. Se plantean pasar a un plan B y actuar de otro modo atendiendo a las exigencias de la ciudadanía. Tenemos muchas opciones y tenemos muchas posibilidades porque, desde luego, lo que sí estamos seguros es una cosa. No le vamos a dejar a los pacientes tirados, no vamos a renunciar al tema de la radioterapia en Ávila y, además, que les coste que no nos vamos a vender. O sea, que no nos hace falta que nos ofrezcan nada porque en este tema somos absolutamente intransigentes. Se cumplen 25 años desde que la fibromialgia fuera considerada una enfermedad y la Asociación de Enfermos de Ávila, igual que otras de la comunidad, se ha sumado a la celebración del Día Internacional con el despliegue de varias mesas de cuestación y la lectura de un manifiesto. De difícil diagnóstico, la enfermedad puede tardar en dar la cara, por lo que la jornada también ha servido para reivindicar más visibilidad social y sanitaria. Y hoy también se celebra el Día del Niño Hospitalizado. Así se celebraba, lo van a ver, en Valladolid. La intención es dar visibilidad a la situación que atraviesan estos menores, haciendo hincapié en que necesitan un trato muy humano y cercano. Este Día del Niño Hospitalizado nos deja siempre duras historias, pero amables imágenes en este acto simbólico que se ha repetido en otras 180 ciudades de España. Se han lanzado besos y globos. Decidir si el hijo va a una excursión, quién recoge las notas o quién acude a las tutorías. Son dudas que atormentan a menudo a profesores y directores de centros educativos donde hay alumnos con padres separados. Para solventar estas situaciones, la Junta ha publicado una guía para orientar a los docentes sobre qué hacer cuando hay algún problema. Los matrimonios se rompen, pero las familias no. Con esa premisa, en los centros educativos hay que tener mucho cuidado cuando, por ejemplo, los progenitores deciden para sus hijos cosas diferentes. Imaginemos la situación de, se plantea una excursión escolar, el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa. En este caso, en el de las cosas cotidianas en clase, las decisiones corresponderán al progenitor con el que el hijo conviva, siempre que un juez no diga lo contrario. Nuestros directores no son abogados en ejercicio, tampoco piden a veces el documento en el que se manifieste quién tiene la patria potestad, etc. Otro de los casos más habituales en las aulas es el de progenitores que tienen idénticas responsabilidades para con sus hijos. Entonces, los dos tienen el mismo derecho a recoger las notas, acudir a reuniones o a tener tutorías individualizadas. Básicamente se establecen criterios seguros. Para aclarar todos estos asuntos, la Junta ha publicado en la web de Educacil la guía con la que orientarse. Además, los profesores podrán recibir asesoramiento cuando los casos sean más complejos. Cada año en España se producen más de 3.600 suicidios. Se trata de la primera causa de muerte externa que supera incluso a los fallecidos por accidentes de tráfico. Pero es un tabú en la sociedad, un problema que se silencia. La Organización Mundial de la Salud y organizaciones como el Teléfono de la Esperanza dicen que hay que visibilizar esta enfermedad y en Valladolid han puesto en marcha una campaña porque creen necesario adoptar medidas como formar a educadores que detecten el riesgo de suicidio. Necesidad de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que genere un marco para la creación de planes autonómicos y dotación presupuestaria para su puesta en marcha y ejecución. Incrementar la calidad de los servicios de salud mental hoy colapsados. Más de 300 estudiantes de la comunidad han participado en el programa Spin Up Castilla y León. Es una iniciativa que impulsa el talento y que genera nuevos proyectos de emprendimiento entre los jóvenes. Hoy se ha celebrado la final en Valladolid. El ganador participará en una competición europea en Helsinki. Tienen cuatro minutos para presentar su proyecto ante un jurado especializado. Incidir en las ideas claves y sobre todo captar su atención sabiendo pues qué beneficios tiene tu proyecto. Pero el tiempo apremia y para algunos no es suficiente. La plataforma se encuentra muy corto y muchísimos nervios porque la primera vez que presentamos frente a un público. Son estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y los 29 años y ya han aprendido a emprender. Muestra de ello son sus proyectos. Es una comunidad gastronómica online que relaciona pequeños productores de productos de alimentación de alta calidad con productos y con consumidores finales. Los proyectos están muy vinculados a los sectores estratégicos y muy vinculados a donde Castilla y León es fuerte. Entonces son proyectos que además de tener mentores del sector tienen sentido para Castilla y León. Pero el camino del emprendimiento no es fácil. Por eso la Junta pone en marcha diferentes herramientas a disposición de los jóvenes. La estrategia de Impulso Joven 2020 que también prioriza el emprendimiento de nuestros jóvenes. Yo creo que es el camino. 60 han sido las nuevas ideas que se han generado con esta iniciativa. La consejera de Familia comparecerá esta tarde en las Cortes para explicar los presupuestos de su área. Ayer le tocó al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ahora nos acompaña y que seguro que nos ayudará a entender bien esas cuentas que les toca detallar en el Parlamento. Muchas gracias por acudir a nuestra invitación, consejero. Estoy encantado de estar aquí. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de vivienda porque es la partida más destacada en esta ocasión. Hay nuevas líneas de ayudas que ya están disponibles y también próximamente la próxima semana probablemente se anuncien también nuevas ayudas para la rehabilitación. ¿En qué consiste? Efectivamente, el lunes pasado se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la convocatoria de las ayudas al alquiler, una convocatoria de 14,7 millones de euros frente a 10,1 que hemos gastado en la última convocatoria y que va a permitir en el marco del diálogo social con Comisiones Obreras, UGT y la patronal alcanzar la ayuda a todos los que la vayan a solicitar que cumplan los requisitos de la convocatoria, no como las convocatorias de 2014 o 2015 que daban peticionarios que cumplían los requisitos fuera por falta de presupuesto. El año pasado, la convocatoria de 2016, ya logramos alcanzar a todos los solicitantes y en esta convocatoria reafirmaremos esa posibilidad. En cuanto a la rehabilitación, lo anunciaremos la semana que viene, habrá una mesa de la rehabilitación con los componentes del diálogo social, con los integrantes y a continuación anunciaremos la publicación de la nueva convocatoria que va a facilitar que los proyectos lleguen a recibir la ayuda, se va a duplicar la ayuda en todos los aspectos y los parámetros de la convocatoria y por tanto va a mejorar sustancialmente la convocatoria de ayudas a la rehabilitación. En definitiva, para que nuestro público lo entienda, son una comunidad de propietarios que tengan problemas de accesibilidad, problemas de eficiencia energética, de sistemas de calefacción antiguos o de envolventes térmicas y por tanto consumos de energía importantes van a poder presentar un proyecto para mejorar su edificio y la Junta de Castellón les va a poder ayudar. Otro asunto destacado y que también últimamente es noticia en muchas ocasiones por varias protestas del sector es el de los incendios forestales. Estamos en un año, bueno, estos días con lluvias casi anecdóticas, estamos en un año de sequía, parece que el verano será duro en cuanto a incendios forestales. Hay un aumento de 3 millones de euros anunciado usted para luchar contra el fuego. ¿Será suficiente? ¿Reclaman esa estabilidad de plantillas durante el año? ¿Más inversión en trabajos silvícolas de prevención? Sí, ciertamente en materia de incendios nunca va a haber conformidad porque lógicamente quien sufre los incendios siempre va a pensar que se actúa de forma incompleta. Nuestro operativo es un operativo regional muy flexible que permite adaptar los medios disponibles, humanos y materiales al momento y de hecho, por ejemplo, el año pasado en invierno hubo que actuar un 10% del operativo y este año hemos llegado al 40% porque permite con las previsiones semanales poder tener a disposición los medios necesarios. Hemos acometido desde el año pasado ya reformas, mejoras y este año pues efectivamente no son 3 millones, son más de 3 millones entre las reformas de materiales y las reformas y los nuevos incrementos presupuestarios para los medios personales van a suponer más de 3 millones y medio y más dinero después para los gastos de extinción. Ayer mismo aprobamos en Consejo de Gobierno un total de 8 millones de euros para tratamientos silvícolas que aumentan un 10% respecto a los que ya teníamos y somos la comunidad autónoma de España que más hectáreas de prevención silvícolas. Hacemos unas 15.000 y aumentadas en 1.000 para este año por lo tanto, esa es la tónica. Es suficiente, tenemos que ir mejorando y iremos mejorando y esa es la tónica de los presupuestos de la Consejería en 2016 y también en 2017. Muy bien, si le parece vamos a escuchar algunas de las críticas que le hacía también ayer la oposición después de presentar las cuentas la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Esperamos que este presupuesto no se quede en castillos en el aire, que lo que se dibuja en el papel pasa a ser una realidad sobre el terreno y que no se vuelva a quedar un 25% de la inversión sin ejecutar. Lo que nosotros dudamos es que todo lo que ha prometido y lo que promete habitualmente el consejero de Medio Ambiente si al final va a ser capaz de cumplirlo. Se lo dijimos hace un año y lo volvemos a decir ahora mismo. Bueno, consejero, ha incidido la oposición en la necesidad de ejecutar las cuentas, no siempre se puede hacer. ¿Qué previsión tienen de capacidad para ejecutar este presupuesto? Bueno, los representantes de la oposición hacen su papel, que es poner de manifiesto lo que creen que es inadecuado y con cifras que ellos interpretan. Nosotros lo que podemos decir es que el año pasado el presupuesto inicial fue comprometido en su 95%, por lo tanto, creo que es un nivel de compromiso muy importante respecto a ese presupuesto, que es una estimación. Hay que tener en cuenta que los presupuestos, por su propio concepto, es una estimación de lo que va a ser. Nos hemos aproximado a un 95% del año pasado y este año, evidentemente, trataremos de llegar al máximo posible. En técnica presupuestaria no es posible llegar al 100% por cuestiones que no hay tiempo para explicar, pero lo cierto es que la ejecución va a ser al máximo posible. Lo importante de sus manifestaciones es que parece que están conformes con el presupuesto y lo que quiere es que se ejecute, pues eso es lo que vamos a intentar hacer. No es poco. Pues muchas gracias, consejero, por acudir a nuestra invitación y explicarles a nuestros telespectadores también estas cuentas de subos del consejero. Muchas gracias a vosotros. Las Cortes de Castilla y León se preparan para poner en marcha la tercera comisión de investigación, una que analizará el fallido proceso de integración de las cajas de ahorro y que será la primera que no presidirá el Partido Popular. La oposición tendrá la presidencia, pero no ya la mayoría ponderada, con lo que su avance dependerá del PP. Ya no hay vuelta atrás. Las Cortes de Castilla y León investigarán lo que ha pasado con las cajas de ahorros en la comunidad autónoma. Ya es seguro que el Partido Popular no presidirá los trabajos. Bien mejor que, digamos, el grupo parlamentario que ha iniciado la creación de esta comisión para presidir la misma. Mientras no sea el Partido Popular y el Partido Socialista, Ciudadanos estará satisfecho. Pero la presidencia no garantiza el desbloqueo. La única potestad que tendrá el presidente en este aspecto será convocar las reuniones. El Partido Popular tiene el empate, independientemente de quién presida. Por lo tanto, si el Partido Popular quiere bloquear la comisión, lo puede bloquear perfectamente igual. El PP no habla de bloqueo por el momento. Centra su atención en el fallido proceso de fusión y sí traza algunas líneas rojas. Nunca se solapen los trabajos con una comisión que está creada al efecto, con el mismo objeto en el ámbito de las Cortes Generales. El PSOE lamenta que Podemos no le haya dado la posibilidad real de sumarse a la petición y echa en falta objetos de investigación. Con tráfico de bienes, inmuebles, compraventas, con avales, con préstamos, con las tarjetas de crédito que se hayan podido conceder, todos los contratos que hayan podido tener cualquier miembro de los consejos de administración. Con estas posturas arranca la tercera comisión de investigación y con la advertencia de los letrados de que son muchas líneas de trabajo abiertas, tanto para su plantilla como para los grupos políticos más minoritarios. O nos movemos o nos mueven. A principios de noviembre de 2008, la Junta toma las riendas y plantea un ambicioso proyecto de integración de las cajas en el que llevaba trabajando un año y que los auditores ven como imprescindible. El tamaño y el nombre de las entidades es determinante. Un proyecto que suponía que las seis entidades de la comunidad pasarían a formar parte de un grupo común, que es el que decidiría sobre resultados, reparto, créditos al consumo o hipotecas y que a cambio daría liquidez a sus miembros si lo necesitaban. Es algo parecido a la Unión Europea, donde los estados ceden soberanía en favor de la Unión Europea, pero eso no ha supuesto que hayan desaparecido los estados, todo lo contrario, se han fortalecido. El gobierno no solo sumaba el apoyo de la oposición, también de los agentes económicos y sociales, pero se encontraba con las reticencias de las cajas. Nadie puede obligarlas a que entren en un sistema o en otro. Y de algunas provincias. ¿Ustedes conocen alguna caja española que hayan tenido que los gobiernos correr para inyectarles liquidez? Solo España y Duero se sumaron. El resto, todas acabaron con cajas de fuera. La comisión analizará este asunto, pero también las decisiones que abordaron los consejos de administración que ahora investigan varios juzgados, como la concesión de créditos a Santos Llamas o las prejubilaciones millonarias de Caja Segovia. Hoy se cumplen tres años del asesinato de la expresidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y nadie ha organizado ningún acto de homenaje ni de recuerdo. Entre tanto, las tres mujeres condenadas por su muerte cumplen condena en las cárceles de León y Valladolid. Tal día como hoy, hace tres años, un 12 de mayo, pasadas las 5 de la tarde, tres disparos acababan con la vida de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, en esta pasarela que ven a mis espaldas. Pocos minutos después, la policía detenía a dos mujeres, madre e hija, Monserrat y Triana, vinculadas con el Partido Popular como responsables del asesinato. Treinta horas después, una tercera mujer, Raquel Gao, policía local de León, era detenida también después de entregar el arma del crimen en la comisaría. Ahora, transcurrido el tiempo y una vez celebrado el juicio, las tres mujeres han sido consideradas culpables y están cumpliendo sus penas en prisión. Lo que no ha habido en este tercer aniversario es ningún acto de homenaje ni de recuerdo a Isabel Carrasco. Una reunión que se celebra en estos momentos en Valladolid será clave para saber si habrá uno o dos candidatos a la presidencia del PP de León. Al presidente de la Diputación leonesa, Juan Martínez Majo, le ha salido un rival de última hora, el exconcejal del Ayuntamiento de León, Ricardo Gavilanes. Aunque Majo daba esta mañana por hecho que habrá dos candidaturas, desde el partido a nivel autonómico y provincial intentan lograr una lista de consenso. Se esperaba un congreso provincial tranquilo en el PP de León. Solo se contaba con la candidatura de Juan Martínez Majo tras su acuerdo con Antonio Silván. Pero en las últimas horas ha surgido el nombre de Ricardo Gavilanes, integrante del sector afín en su día a Isabel Carrasco y al que se había enfrentado el propio Majo. El presidente de la Diputación sigue apostando por el consenso pero no quiere imponer una lista única por lo que respeta su decisión. Habrá dos candidaturas al PP, lo cual en un partido democrático, yo creo que en los últimos procesos, tanto nacional como regional, se ha impulsado la participación de los militantes y también la democracia interna, nunca mejor. Dice Majo que ya se han reunido cuatro veces y por eso rechazó en un primer momento acudir a la reunión convocada por la dirección autonómica del partido para mediar entre ambos candidatos. Al final ha aceptado que la reunión sea solo entre él y el secretario general, Francisco Vázquez, el presidente autonómico, mientras tanto pide normalidad. A mí me gustaría que todos hagan un esfuerzo de generosidad, todos, y de entendimiento. Y la dirección regional del partido siempre estará al lado de todos aquellos que quieran dialogar, entenderse. Mañueco recuerda que ya en otras provincias hay dos candidatos y no pasa nada y que no importa si le apoyaron para la presidencia o no. Lo importante, dice, es que cualquiera de ellos trabajará por el bien del partido. Por fin se desojó la margarita en Palencia. Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación, presentará esta tarde su precandidatura para liderar allí el Partido Popular después de que Génova se lo impidiera a Carlos Fernández Carriedo por incompatibilidad. Nos esperan en Palencia más precandidatos. Desde ayer, momento en el que supimos que a Carlos Fernández Carriedo no se le permitía de nuevo optar a la presidencia del partido por incompatibilidades, al parecer, insalvables, la duda era quién sería su sucesor o sucesora. Pero lo cierto es que en todas las quinielas políticas aparecía el nombre de la persona quien hoy mismo se ha postulado. A las cinco de la tarde, en esta sede, en la sede del Partido Popular de Valencia, Ángeles Armisen, la actual secretaria del partido y presidenta de la Diputación, presentará su precandidatura a la presidencia. Se espera que sea la única por aquello de ofrecer una imagen de unidad de la que presumen en Palencia. Y lo cierto es que en los mentideros tampoco se auguran más sorpresas. Pese a todo, el plazo finaliza a las ocho de la tarde, el primer paso para abrir una nueva etapa que comenzará tras la celebración del Congreso Provincial el 17 de junio. Un relevo acarriado que deja el sillón central de la sede de la calle Mayor después de casi 17 años. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un segundo decreto de reforma de la estiva dos meses después de que la oposición tumbara el primero en el Congreso. En Moncloa se encuentra Eduardo Martínez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este nuevo decreto ley incluye cinco modificaciones respecto al anterior e incorpora el resultado de la mediación entre la patronal y los representantes de los trabajadores. Para el Gobierno, de esta forma, se consigue mantener el empleo, se elimina la disposición sobre los contratos temporales y se continúa con las ayudas a los trabajadores de más edad. El Ejecutivo tiene el visto bueno de la Comisión Europea y ahora continúa trabajando para desarrollar este real decreto. Y es optimista porque espera poder convalidarlo el próximo jueves. Es el mantenimiento del empleo de los actuales trabajadores, la mejora de la organización y productividad en el sector de la estiva, mediante acuerdo, y esta es una parte importante, de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, entendiendo que la estiva ya no es un sector monopolístico. La Semana Santa se ha anotado en los buenos datos del turismo, pero también en los bolsillos. Los precios subieron en abril y la inflación anual vuelve a acercarse al 3%. Esto es un síntoma de la recuperación económica que también se muestra en el buen ritmo de la creación de empresas en marzo. Desde hace nueve años, desde abril de 2008, en España no se creaban empresas a este ritmo, a más de un 7%, mayor aún en Castilla y León, al 9%. En las ya creadas, las ampliaciones de capital crecieron un 10%. En cuanto a las disoluciones, incrementaron un 11% a nivel nacional y un 3% en nuestra comunidad. Empresas que venderán sus productos con los precios al alza. En abril subieron 8 décimas en la región y un 1% en la media nacional. Así, la tasa anual asciende hasta el 2,6% en España y hasta el 2,8% en Castilla y León. Detrás de esta subida están los paquetes turísticos, la vivienda y el vestido y calzado. Lo que ha bajado es el beneficio de gas natural fenosa durante el primer trimestre de este año, un 9% respecto a 2016, para ganar casi 300 millones de euros. El negocio de electricidad en España se ha reducido por el coste de las materias primas y los factores meteorológicos. Buenos datos económicos que también se verán reflejados en las empresas. Así lo expresa un informe presentado en Valladolid por la Asociación de Directivos, donde ha estado el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel. Aquí ha hablado de las buenas expectativas económicas para este año en España. Pimentel asegura que las más beneficiadas serán las pequeñas y medianas empresas, que después de la crisis verán recompensados sus esfuerzos con buenos resultados. Van a salir y esta empresa, que ha hecho muchas de las tareas que había que hacer, pues bueno, yo creo que ahora viene ya un clima más apacible, un mercado más estable, la financiación lentamente. Castilla y León se lleva 11 premios, gran medalla de oro del reciente concurso mundial de Bruselas, celebrado el pasado fin de semana en Valladolid. Esta mañana se conocía la lista al completo. De esos 11 gran oro, cuatro referencias están amparadas bajo la denominación de origen vino de la tierra. Tres pertenecen a la ribera del Duero, dos son de cigales, uno de toro y otro de rueda. Además, Castilla y León recoge 64 medallas de oro y 107 de plata. 10.000 jóvenes se dan cita hoy en la capital palentina en la fiesta de la Ita en Valencia. A esta hora no se han registrado incidentes en esta fiesta universitaria, la más importante de Castilla y León. Por el momento se han cumplido las medidas de seguridad y permanecen cortados al tráfico los accesos al Parque Rivera Sur. Hasta Valencia nos vamos. Nacho Blanco. Buenas, la lluvia no está siendo impedimento para la diversión. Buenas tardes. Aunque la amenaza de lluvia es constante y por momentos incluso se llega a hacer realidad, no ha impedido que el Parque Rivera Sur esté, como ven, prácticamente lleno. Se esperaba la llegada de unos 10.000 jóvenes para participar en esta fiesta universitaria, una de las más multitudinarias de la región que de momento se está desarrollando sin incidentes. Comparten protagonismo la música y el alcohol, aunque también está muy presente la seguridad para impedir el acceso de menores y de objetos peligrosos al recinto. Los estudiantes esperaban como agua de mayo la llegada de la fiesta de la Ita, que precisamente ha estado un año más marcada por la lluvia. Sin miedo, venimos preparados con plásticos, con chubasqueros, con todo. Que salga el sol y que no llueva. Y bueno, si llueve, pues mira, se pasó. Pero la previsión meteorológica no ha persuadido a los cerca de 10.000 jóvenes de diferentes provincias que compraron su entrada para acudir al evento más multitudinario de cuantos se celebran en Palencia. Hombre, porque es una fiesta importante de aquí de Palencia. Esta es la hostia. Aquí se monta un ambiente del copón. Es que el ambiente está de puta madre y todo. Está esto de puta madre y hay que salir de fiesta. Que somos jóvenes. Y aún con la persistente lluvia, el agua no ha sido el líquido más presente en esta fiesta. Esto es un Fernet Branca. Calimocho, la misma cantidad de calimocho que de bocadillos. Una botella de ginebra ha caído bien, ha caído bien. Y por supuesto, en un evento de este calibre no podía faltar la música ni la seguridad para garantizar que todo va sobre lo previsto y sin incidentes. Los de seguridad no están teniendo ningún problema y la verdad es que de momento la gente se está comportando muy bien. No hay mucha suciedad. La gente lo está tirando en los contenedores. O sea que de momento estamos contentos. A pesar del incremento que ha supuesto en los gastos de la organización, este año volverán a destinar a entidades sociales el dinero sobrante de la venta de entradas. A los que sí les desluce la fiesta la lluvia es a los artistas reunidos en Titirimundi, en Segovia. Apenas se han cancelado espectáculos, pero sí que han tenido que cambiar de espacio y también se han modificado los horarios. El programa contempla muchas actividades al aire libre que con lluvia no se pueden mantener. Pese a todo, la fiebre por los títeres se vive en la ciudad, aunque sea en los soportales. Hemos visto vanguardia, pero también propuestas clásicas que repiten en este festival y que están demostrando que no pasan de moda. A resguardo de la lluvia siempre se está bien en el cine y como tenemos por costumbre los viernes, les presentamos las novedades de la cartelera con algunas sugerencias. Por ejemplo, la llamada precuela, el origen de la historia de la mítica Alien. Enseguida llegan los deportes. Adiós. Un formulario de divorcio. Este es el desencadenante que hace que esta familia de Tokio se tambalee. Un momento crucial en el que el caos y el eco hacen su aparición. La animación en esta ocasión viene de la mano de dos directores noruegos. ¿Es tener muy mala suerte o es un día normal? Dos colegas al rescate es la historia de un par de amigos que se embarcan en una peculiar aventura. Lo pinta muy bien. El drama y el romanticismo llega de la mano debajo el sol. No me creo que nos vayamos. Un conflicto étnico, el que se vivió en Yugoslavia en los 90 y que el amor prohibido no conseguía entender. Tres historias que se suceden en el tiempo. Alien vuelve a la gran pantalla. Esta vez la misión colonizadora llega a un lugar desconocido en el que parece que no hay ningún habitante más. Pero los protagonistas no están solos. Cuando lo descubren, su objetivo pasa a ser únicamente sobrevivir. ¿Seguro de qué? No sabemos qué coño hay fuera. No, 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 no!